Comenzamos la receta Gofre de patata y queso Los ingredientes son muy fáciles Los podemos encontrar todos en casa He cocido Medio kilo de patatas Como en el anterior vídeo Que es con cestillo Menú vapor 20 minutos O en vaporera, como os guste Así que vamos a poner la cuchilla En la jarra Va a ser todo metido y triturado Así que Medio kilo de patatas Cocidas Vamos a echar Dos huevos Vamos a echar 75 de mantequilla sin sal O con sal o con margarina O con lo que tengáis De todas las maneras los ingredientes los dejo en la descripción del vídeo Vamos a echar 200 de mozarella Lo del queso a vuestra elección Lo que tengáis, queso rallado, parmesano Cuatro quesos Vamos a echar 230 de leche Podéis usar leche A vuestro gusto Leche vegetal Esta es leche normal 170 de harina De todo uso Igual Podéis usarla a vuestra preferencia Vamos a echar una cucharadita De orégano Sal Y pimienta Al gusto Una pizquita La pimienta Al gusto También Y una cucharadita De levadura Química Tipo royal ¿Vale? Vamos a coger una cucharadita Más o menos así Y ya está Ya no tenemos que echar más ingredientes Vamos a cerrar Y vamos a poner 30 segundos A velocidad 6 Que me paso Vale, pues que comience Vamos a ver como ha quedado Bajamos los restos de la harina Como veis Vamos a mezclarlo todo bien Y se queda como un puré de patata Ahora esta mezcla La vamos a poner en una gofrera Vamos a ir calentando ahora Como veis Viendo que no haya restos de harina En las paredes Y ya está lista ¿Veis la textura que ha quedado? Como un puré de patata Vais calentando una gofrera ¿Vale? Con un poquicito pincelada De aceite de mantequilla Para que no se pegue Bueno, en el caso La mía está un poquito Que a veces se pega Aunque es nuevo Pero bueno Dejad que caliente Y echamos aquí la masa ¿Vale? Para hacerlo Luego fris Ya lo tengo caliente La voy a bajar Y seguimos Pues así van los gofres Como veis Muy ricos Bueno, pues mirad Como están los gofres Si os dejáis que se doren La verdad que están muy buenos Y la verdad que os salen Una buena tanda Salen como Como ocho o más Depende del tipo de la Sandwichera O sea, perdón De la gofrera Si es más grande O más pequeña Pero os salen un montón Y están buenísimos Perdón Así que nada Espero que os guste Y gracias por ver el vídeo Ahora os enseñaré El resultado bien presentado Os muestro el resultado Como os he dicho antes Y nada La verdad Probarlos Hacerlos Y ya me decís Así que nada Gracias por ver mi vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias.